Primero que nada mando ahora mismo un beso y un saludo a Sofi Lamas que cumple años hoy, la preciosa de Sofi cumple años hoy, o sea que un beso desde acá para vos y sabes que te quiero mucho y espero que estés muy pero muy bien, un saludo para vos y un saludo, un abrazo también para tu papá. Bueno, vamos entonces con esta luna en acuario que tenemos hoy y mañana, tenemos que mandar otro saludo hoy también, que es el domingo que nuestra Ema chiquitita cumple un año, la hija de quién? De Vivian, dicen los compañeros que cumple un año ya la chiquitita Ema, sí, yo tengo otra Ema también, ahora hay dos Emas, tenemos dos Emas, ahora dentro de poquito vamos a tener una Maite también, tenemos de todo, tenemos una Catalina, una Maite, una Ema, otra Ema. Bueno, estamos acá con Aries, en este momento de libertad, de revolución, de cambio, de transformación, grandes cambios para vos que son súper importantes y realmente vale la pena que los hagas, o sea, animate a hacer cambios, o sea, vos sabés todo lo que te molestó o lo que capaz que no te gustó tanto, bueno, lo hacés, chau, cambio, otra cosa, mariposa, vamos con el cambio, porque si no, te quedás siempre en lo mismo y vas y das vuelta y lloro por el fracaso, si no me fue bien, y bueno, si no fue bien, hay que cambiar. Mañana más cambio, más transformación, un día también para encontrarse con amigos, ahora que la cosa está un poquito más, ahí parece más tranquila, bueno, te podés encontrar con amigos, charlar y contar las cosas que uno necesita, contarle a sus amigos. ¿Qué cosa más placentera poder volver a ver los amigos? Aquellos que somos un poquito más grandes, ¿no? Que nos tuvimos que cuidar un poquito más, realmente es un momento espectacular. O sea, que aprovecha, Aries, a encontrarte con tus amigos. Vamos con Tauro, un momento de concreción, es un momento muy positivo, Tauro, para vos. Ojo, venís muy bien, vienen momentos, son interesantes, o sea, empiezan a salir, a surgir cosas y a salir que parece que todo como que todo se encausa, se encamina, eso me parece que está genial. O sea, que disfruta de lo que pasa en este momento en tu vida. Mañana es un muy buen momento para poner a las personas y las cosas en su lugar. Vos vas a sentir que hay cosas que decís, está, qué genial esto que logré, está bueno que me pase esto. y va a haber otro que te va a decir, ah, sí, porque vos hiciste tal cosa, chи, chi, 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 ¿no? esa cosa que cómo no me molesta. Y bueno, vos decís, sí, pero yo me conviví y lo hice primero que vos. Esa es tu respuesta, Tauro, venís muy bien, se concretan cosas, o sea que disfruta todo lo que se concreta porque verdaderamente hay concreciones y la taurina Alicia le manda un beso. vamos con GEMIS este momento es el avance profesional, aparecen como soluciones, parece como que todo lo que habías dejado atrás a veces uno pierde tiempo en la vida se duerme, queda para atrás piensa que no puede hay situaciones en la vida a veces que nos hacen creer que no podemos que no damos la talla como yo te digo en los 22 escalones hay el capítulo 18, 19, 20 el 21, el 22, que son capítulos que ya son los más poderosos entonces eso, como tenemos a veces tan metido a fuego el que hay, como que el logro y el placer y el disfrute y el éxito no son para nosotros, sin embargo sí son, es podemos podemos soñar, podemos tener ambiciones podemos, podemos estamos como muy tipo no, sin embargo sí o sea que disfruta lo que viene y animate a hacer lo que sea mañana seguís avanzando planificá un viaje empezá a pensar que dónde tenés ganas de ir ¿no? a dónde querés viajar a dónde querés ir cuál es el viaje que querés hacer tengo tres o cuatro viajes en mente yo que estoy me peló por irme o sea que hay como tres o cuatro viajes que uno podría hacer ¿cuáles son tus tres o cuatro viajes que querrías hacer? soñalos pensalos decilo miralo buscalo googlealo empezalo a sentir así bueno puedes ir cáncer momento de transformación intenso momento de transformación cáncer como ese reciclaje la transformación el soltar el dejar ir las sorpresas también o sea que vienen momentos de mucha sorpresa y momentos que realmente son sumamente positivos para vos mañana momento de conectar momento de transformar momento de decidir hay como decisiones que son que no se puede dejar o sea no podés seguir avanzando sin tomar esa decisión ¿no? es como tipo llevo un lastre llevo una mochila pesada que a veces no se trata de 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 ser malo o bueno pero decís yo ¿por qué tengo que seguir con esto que no me está aportando nada? al contrario me está generando una sensación de de que no puedo que no está positiva o sea que suelta lo que no te sirva el tarot es un amigo un sabio un consejero para recibir todos los días en tu celular tu carta de tarot tenés que enviar tarot al 5004 te voy a estar enviando el texto pero además el video que te explica la carta vamos entonces ahora con Leo la luna en frente afectando tu vida de vínculos y de relaciones todo lo que tiene que ver contigo y todo lo que tiene que ver con las personas que te rodean buen momento para planificar buen momento para hablar es el mejor momento para intercambiar ideas es un muy buen momento para intercambiar ideas mañana el momento de hablar el momento de negociar de armar relaciones de armar parejas cuidado con los enemigos frontales estás muy expuesto diría yo entonces tenés que estar como prestando atención dentro de las cosas que suceden urano urano está retrogradando entonces tenemos que estar como mucho más atentos porque el movimiento retrogrado de urano no genera algunas incomodidades eso nos va a pasar a todos pero puntualmente a la cruz fija que es Tauro Escorpio Leo Acuario entonces bueno presta atención con eso Virgo momento de los avances a nivel de trabajo exigencias muchas pero podés empezar a planificar tu trabajo recordá Virgo que Mercurio y Marte están en tu signo casi haciendo una conjunción están a los 13 y a los 15 grados o sea que casi están pegaditos pero esto genera un vínculo digamos una relación con Urano que empezó a retrogradar en Tauro esto modifica mueve a todos los tres signos de tierra donde vos del cual vos sos parte que te afecta a vos y te afecta en lo profesional en lo personal y en lo profesional y también como en la parte artística y creativa entonces hay que estar muy alerta de lo que querés y lo que pretendés a pesar de que vas a estar colmado de responsabilidad de trabajo en este momento mañana más de lo mismo tómate un descanso mañana sábado capaz que podés no trabajar algunos y otros pero bueno de repente podés tomarte como un tiempito libre para descansar un poquito acostate más temprano levantate más tarde ponés los piecitos para arriba ¿no? como esa esa cosa más tranqui que te puede ayudar mucho vamos con Libra momento creativo súper interesante momento Libra reaparecen cosas que no quedan insólitas ¿no? insólito cosas que surgen que vos decís ¿y esto cómo? esto que yo quería tanto aparece ahora sí es como Urano retrogradando en Tauro a todos no va a generar cosas insólitas pero puntualmente a algunos le va a hacer algunas cosas y otros otras la luna a vos de Acuario te ayuda en lo creativo en lo romántico en tus proyectos y los movimientos del cielo te van a acompañar muchísimo mañana mejor momento buen momento para pasar con alguien en que te gusta o hacer algo que a vos te gusta ¿no? o decido pasar no sé con mis hijos con mis nietos con una pareja con lo que quiera o decido hacer algo para mí que me guste ¿no? algo que me que me dé placer que realmente sienta que estoy haciendo algo porque se me antoja porque me gusta porque quiero chau mirá esas serían las reacciones vamos con Scorpio la casa la familia el hogar Scorpio Urano se movió enfrente entonces como que tipo agarrate fuerte agarrate fuerte porque esta situación es como intensa ¿viste? como bueno ¿y acá qué está pasando? y bueno pasa de todo porque cuando Urano se mueve genera movimientos que son intensos y esto está sucediendo enfrente pero además la luna está en tu hogar o sea que estás como armando como esa sensación de como ese puzzle que somos cada uno de nosotros nosotros donde vivimos con quien estamos y a donde vamos ¿no? y eso es lo que se está movilizando el día de hoy para vos mañana la luna también te invita a estar en contacto con las raíces con las figuras que te maternaron como identificar ¿no? identificar eso ¿quién fue que me cuidaba que me acunaba que me daba de comer que me cocinaba cuando era niño ¿no? es este a veces uno no tiene por qué ser siempre mamá ¿no? puede ser papá puede ser una abuela puede ser un abuelo puede ser un cuidador alguien que bueno que vos sentías que esa persona hacía eso para vos contacto con eso con esas recetas viejas porque ¿qué nos hace una receta? más allá de que a los que nos gusta cocinar es como un disfrute una receta nos conecta no hay nada mejor que poder hacer una receta familiar con los más pequeños ¿no? el otro día yo hice tallarines verdes con Catalina y realmente me encantó yo creo que era la primera vez que ella se daba cuenta de lo que estamos verdaderamente haciendo estábamos haciendo pasta yo disfruto mucho de cocinar y ella me acompañaba y eso eso es eso es imborrable para ella y para mí que lo disfruté también muchísimo 094-027-992 es nuestro teléfono por todos los libros 22 Magia El Camino de la Luna pero además tenemos el 11 de septiembre un taller de astro cristales que es fantástico no te lo puedes perder aparte tiene son cupos limitados a pesar de que es por Zoom no podemos ser muchos porque los materiales están incluidos entonces son cupos limitados si te interesa participar comunicate ya porque son muy poquitos los lugares que hay y 094-506-731 para participar o estar y compartir con nosotros el espacio de Lourdes Responde que ayer tuvimos uno que creo que se lleva todos los premios dos dos es verdad dos claro es verdad tiene razón porque digo uno porque a mí el que más me gustó es uno pero tiene como dos partes el uno o sea que es fantástico y maravilloso continuamos con Sagitario el momento de la comunicación de Sagitario estás como muy movedizo Sagitario estás como inquieto ansioso que no sabes para dónde agarrar viste cuando tipo como cuando uno toma mate viste una hora que no es y quedas como tipo acelero o un café desubicado en el día que quedas como tipo ¿qué me pasó? bueno eso así estás queriendo buscar como respuestas así en esa sociedad que está genial si la sabes canalizar pero no está tan genial si no sabes canalizar eso canalizar la energía tomate las cosas con calma disfruta de lo que sucede que se puede todo no tiene por qué hacer todo ya se puede todo tranqui mañana momento de transformar tu comunicación en hablo digo cualquier cosa a la asertividad de lo que comunico comunicamos continuamente comunicamos con todo con la voz con el cuerpo con lo que usamos como todo con todo comunicamos entonces bueno estate muy atento a lo que estás comunicando porque alguien está prestando atención a lo que decís vamos con Capricornio momento de conectar con lo económico súper buena luna para vos en lo económica que te viene súper bien es una luna aparte esta va a ser la luna llena económica para vos o sea que venís como venís como en un momento súper súper especial aprovechala al máximo porque cuando la luna llegue a su máximo esté su máxima luz te va a acompañar y mucho en este en este proceso o sea que trata de de disfrutarla mañana la luna también te va a acompañar en tu sector económico se empiezan a resolver cosas como 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 todo lo que venía atrasado parece que decís ay que suerte como que se hubiera abierto una compuerta y todo empieza como a solucionarse todo empieza a solucionarse y vos empezás a sentir que eso es a tu favor ¿no? a veces sentimos como que tipo pa no esto no está tan bueno me está pasando esto realmente esto otro no me no sé esas cosas pero no viene bien viene bien y se va destrancando acuario bueno la luna te visita rumbo a la luna llena en tu signo la segunda luna llena del año para vos intensa 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 tener dos luna llena en un año es como mucho pero te tocó a vos en este momento o sea que vas súper 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 bien vamos mañana también la planificación el brillo la luna llena te sobreexpone ¿no? como que nada se puede ocultar a la luna llena todo se ve todo se descubre pero además es muy buena ¿no? te da ansiedad sí quedamos como medios como ansiosos como medios hiperactivos pero súper linda y agradable luna de esta para todos va a ser muy intensa pero muy interesante para vos Pisces cuidado la luna va a estar en un lugar que no te queda muy cómodo espera la luna con calma no tomes decisiones que sean como muy importantes podés ir tomando decisiones pero que no sean importantes mañana lo mismo no decidas no firmes no contestes tenés calma tenés seguridad de lo que estás haciendo es lo que tenés que hacer en ese momento para que no se te entreven en los cables porque si no quedamos todos un desastre toma las cosas con calma y hacerlas como las tenés que hacer bueno pasen muy buen fin de semana nuevamente un beso a Sofi y otro beso a Emma y a Lili por supuesto que cumplen años la bebé y nos vemos el lunes que pasan muy pero muy bien y nos vemos el lunes y nos vemos el lunes Gracias.